El presidente López Obrador me dijo Cuentas con el apoyo de México Y no me van a invitar a la cumbre De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir Porque se lo dije y lo repito Al embajador de esa nación Que este país podía ser de este tamaño Pero mientras yo fuera presidente A este país se le respetaba Y se le respeta la soberanía Bueno, ¿qué le podemos decir? Vamos a iniciar precisamente el análisis de este tema Declaraciones fuertes El hecho de que aquí se está surgiendo una polémica Y esto derivado de lo que analizábamos el día de ayer Es decir, la elección nuevamente de Consuelo Porras Como fiscal general Trae estas primeras reacciones Que ya no son solo a nivel nacional Sino que involucra el relacionamiento de Guatemala Con Estados Unidos Nuestro máximo socio comercial Lo que está diciendo acá Alejandro Yamatey Es que dos cosas Que Guatemala es libre soberana Básicamente para ponerlo en ese contexto Y que por eso se dio el nombramiento de Consuelo Porras Pero además está diciendo Que no va a asistir a esa cumbre de las Américas Porque entre otras cosas Dicho por él Dice que no va a ser invitado Y se refiere directamente también A una situación de interlocución Con el embajador de Estados Unidos Esto es una situación que Habrá que analizar muy delicadamente Por supuesto Recordemos que en días anteriores El presidente también había indicado Que había recibido la comunicación De un embajador De una personalidad Sobre el proceso de elección De fiscal general y jefe del Ministerio Público Y que también había reiterado La soberanía que tenía el país Y que por lo tanto Era un proceso y una elección Que le correspondía al presidente Como lo manda tal la ley Y vemos aquí entonces Que se da el anuncio De quién es la nueva fiscal general La reelección de Consuelo Porras Y las reacciones también Se hacen venir Y aquí está la respuesta También del mandatario Donde nuevamente dice La decisión Era del país Era el presidente Porque así se detalla Entonces en la ley En la ley sí Es correcto Y somos un país independiente Entonces ¿Cómo podemos interpretar ahora Esta relación que se está dando Bastante curiosa y complicada Con Estados Unidos? Yo diría que un tanto tirante En lo diplomático Con Estados Unidos Bueno Esto habrá que ver No cuáles van a ser Las repercusiones Que podrá o no tener Digo yo Entre una situación De un análisis Somero para ir a caer E hilar a lo fino Es decir Creo que Terminamos siendo más afectados Y nos conviene menos A nosotros como países No asistir a una cumbre Como esta cumbre de las Américas Pero ahora Hay otra situación Estados Unidos está teniendo Un relacionamiento Bastante difícil En el área Sandy Lo miramos con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Que abiertamente Se mostró A favor de la soberanía De los países Lo dijo en México Lo dijo en El Salvador Lo dijo en Guatemala Con relación Y en contraposición A la política exterior De Estados Unidos Ahora Alejandro Yamatella Está tomando Una postura Bastante similar Mencionando también La postura de AMLO Y no Ni digamos Porque eso ya venía De antes Con Nayib Bukele Aquí en El Salvador Donde abiertamente También ha dejado Bien en claro Esto a los Estados Unidos No sé Yo creo que hay una crisis Realmente diplomática Entre los países De esta área Centroamericana Y México Y Estados Unidos Actualmente Y no sé Quienes Al final de cuentas Van a terminar Siendo los más afectados Por supuesto Y es que ese punto Voy Julio Antes de pasar Con la información ¿Qué tanto puede Entonces esta Esta decisión Y esta relación Que se mantiene A estas circunstancias Y situaciones Con Estados Unidos Porque recordemos Que en su momento Cuando se pronunció En contra De la fiscal También Estados Unidos También hubo recorte En el apoyo A esta institución ¿Qué puede pasar ahora? Evidentemente Lo que podrá ser Tal vez Y yo no sé Si eso es malo O bueno Y vamos a ir Con los datos Digamos que nos den Menos acceso A créditos Por ejemplo Del Banco Mundial Y del BID Que para mí Sería algo fabuloso Porque al final de cuentas El estarnos endeudando Tampoco es que nos trae Una gran ganga Como país Sino que al contrario Y no se ve Realmente un progreso A raíz de esto Pero bueno Veamos mejor Unos datos Que son interesantes Para darle Más puntualidad Al análisis Que estamos haciendo Hoy en esta noche De declaraciones Bastante serias Y delicadas La Cumbre de las Américas Sandy y Televidente Se celebra aproximadamente Una vez cada tres años Es la única cumbre Que reúne a los líderes De América Del Norte Sur Centro Y el Caribe Pero en esta ocasión Habrán muchísimos ausentes El presidente de Estados Unidos En aquel momento William Clinton Convocó la primera cumbre De las Américas En Miami, Florida Allá en el lejano Ya año de 1994 Sandy Estados Unidos Es el presidente Del proceso De esta novena cumbre De las Américas Su anfitrión Obviamente Será el presidente De esa nación Joe Biden En otros datos La convocatoria De la novena cumbre De las Américas Tendrá lugar en junio 2022 Será en Los Ángeles California El lema de esta cumbre Es construyendo Un futuro sostenible Resiliente Esa palabra Hay que resistir Pero aún más Y equitativo Según el gobierno Estadounidense Sandy El éxito De la cumbre Dependerá De la adopción De una agenda Ambiciosa Orientada en qué A la acción Y al cumplimiento De los compromisos Que los líderes Puedan asumir Para hacer frente A estos desafíos Yo creo que a Estados Unidos También ya Hablando propiamente De ese país Se le está cayendo La cumbre De las Américas ¿Por qué? No, probablemente No asista AMLO Probablemente no asista Nayib Bukele Ahora estamos viendo El caso de Guatemala Con Alejandro Llamatey Cuba, Venezuela No van a estar Habrá que ver Cuáles van a ser Los casos específicos Por ejemplo En Nicaragua Que creo yo Que tampoco Va a estar presente Y qué otro país Latinoamericano Va a estar ausente Entonces va a ser Una minicumbre Ya desde ahí Esa cumbre No va a ser exitosa Porque los acuerdos A los que se llegue Pues no van a ser Vinculantes Para todas las naciones Latinoamericanas Creo que Que no No es el camino Más positivo Debería ser incluyente Con todos Para comprender entonces El fenómeno Que se está dando En cuanto a que Varios países No van a asistir A esta cumbre Situación que no veíamos También Reclamando soberanía Exactamente Qué importancia Tiene la cumbre De las Américas Para nuestros países Bueno Por qué es tan importante Y por qué es tan polémico El hecho que varios países Digan no voy Sí para ir concluyendo Con este análisis Sandy Primero es un espacio No obviamente De diálogo político Es un espacio De poder concertar Ciertas acciones Para poder ejecutarse Posteriormente Uno esperaría Que las cumbres De las Américas Lo que trajeran Fueran acciones Conjuntas Para el desarrollo De toda esta Pues este Nuestro continente Americano En general Sin embargo El contexto Actual Que está viendo Realmente Una crisis Para la organización De lo que es La cumbre de las Américas Creo que va a poner También a Estados Unidos Viéndolo desde la otra parte Usted qué pensará Allá en casa A repensar Qué es lo que va a hacer Y si al final de cuentas Termina de verdad No invitando A todas estas naciones Incluyendo Guatemala Mientras tanto Le dejamos a usted Por favor Este análisis Y usted sabrá Si es también La mejor postura O no nuestra Pues decir Que no vamos a ir Abiertamente A la cumbre de las Américas Vamos a seguir Con más información Contigo Sandy Acá en A La Medida